Hola, deliciosos. Ya estamos otra semana más en Rocío Cocina en Casa. Y esta semana, que es la semana del amor, os traigo una receta para mí súper amorosa. Es una rica red velvet, que en muchos sitios y muchas películas sale. Así que yo os la voy a hacer para todos vosotros. Una cosa curiosa que yo sé de esta tarta, y que muchos a lo mejor no sabéis, es que se hizo en el momento de escasez, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente lo hacían y la preparaban con un rico zumo de remolacha, pero yo no voy a ser tan atrevida y os voy a dar los ingredientes de diferente manera, para que os salga riquísima. Y la podéis compartir y regalar a esa persona especial que está en vuestra vida, o bien con amigos, con amigas, porque yo creo que el amor es para todos. Así que vamos a verlo y a probarla. Y aquí tenemos los ingredientes. Os los voy a decir despacito, porque ya veis que son muchos, pero aunque vosotros veáis muchos, son súper fáciles y económicos. Así que vamos a ellos. Lo primero, tenemos 250 gramos de una tarrina de filadelfia, o bien puede ser queso fresco. 100 gramos de azúcar blanco, 300 gramos de azúcar glas, 300 gramos de harina de trigo, 2 cucharaditas de zumo de limón, 120 mililitros de leche entera, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 1 cucharadita y media de vinagre de manzana, 2 cucharaditas de bicarbonato, 120 mililitros de aceite de oliva suave, 2 huevos medianos, 2 cucharadas de cacao sin azúcar, 150 gramos de mantequilla, 2 cucharaditas de colorante rojo, y, por último, tenemos 2 cucharaditas de levadura en polvo. Lo primero que vamos a hacer es hacer la crema que va a llevar la tarta. Cogeremos el azúcar glas y la vamos a tamizar. Hay muchos de vosotros que me preguntáis que por qué tamizo o el azúcar glas o la harina. El tamizar este tipo de productos es para que no nos queden grumos a la hora de luego hacer o nuestras masas o nuestras cremas. segundo paso deliciosos es mezclar la mantequilla con el azúcar glas. Yo, con la ayuda del microondas, he metido la mantequilla 30 segundos para que me sea más fácil removerlo. y mezclamos bien el azúcar glas con la mantequilla. Y esta es la textura que tiene que quedar. El siguiente paso es introducir el queso crema en el bol. Y lo mismo que antes. Lo mezclaremos todo bien. Una vez que quede todo bien mezclado las reservaremos para luego. Antes de seguir con los siguientes pasos os voy a decir que para sustituir la leche, el suelo de leche, lo que vamos a hacer es añadirle el zumo de limón a la leche. Lo movemos un poquito y reservamos. Y mientras vamos precalentando el horno a 180 grados. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro bizcocho. Y el primer paso que vamos a hacer es en un bol para limpio añadiremos el aceite, el azúcar y los dos huevos. y lo integraremos bien. una vez que esté el huevo, el azúcar y el aceite bien integrados añadiremos nuestro cacao y lo mismo que antes lo tamizamos. y mezclamos y mezclamos de nuevo otra vez. No os preocupéis porque vayáis viendo este color. Luego al añadirle el colorante veréis el color tan bonito que va quedando. Ahora el siguiente paso será añadirle poquito a poco mientras vamos removiendo nuestra leche sec con el fumo de limón. Siguiente paso, deliciosos. Añadiremos nuestra harina de trigo que la iremos tamizando y iremos removiendo progresivamente. Como veréis es súper importante tamizar tanto la harina como el azúcar glass a la hora de que veis que no tiene ningún grumito. Lo estoy haciendo todo a mano. Una vez que está todo bien integrado añadiremos a nuestra mezcla la levadura. Poquito a poco y moviendo. Ahora dejamos un ratito de mover y el siguiente paso es mezclar el vinagre con el bicarbonato y cuando empiece a hacer burbujitas como veréis lo añadimos a nuestra mezcla. Esto lo que va a hacer es que quede esponjoso y movemos bien. Este paso es súper importante que esté bien mezclado. Como veréis no se está tardando nada en hacer el bizcocho. Nuestro último paso sería añadirle la esencia de veñilla y nuestro colorante que es lo que va a hacer que tenga un color espectacular rojo pasión y moveremos todo bien para que quede todo muy mezcladito. como os dije al principio el color ha cambiado es lo que hace el colorante que sea una tarta súper deliciosa visualmente. un truquillo delicioso que os voy a decir es si no tenéis un molde antiadherente lo que podéis hacer para que no se os pegue el bizcocho y luego al sacarlo sea una odisea poner con la ayuda de vuestra mano mantequilla y pasarla por las paredes del molde y por el suelo y después un poquito de harina la moveréis así para que se vaya pegando en todo el molde. Una vez dicho esto vamos a proceder a echar nuestra mezcla del bizcocho en el molde como siempre os digo en todos los vídeos de la tarta acordaros de dejar uno unos tres dedos o dos dedos de ancho porque luego ya sabemos que sube y se nos puede salir y ya solamente al horno vamos a dejarlo unos 30 35 minutos lo vamos viendo de todos modos así que vamos a meterlo bueno, deliciosos después de tenerla 30 minutos en el horno y sacarla 10 minutos a temperatura ambiente vamos a proceder a cortarla por la mitad a la hora de cortarla ponemos la mano en medio y despacito vamos a ir metiendo el cuchillo muy lentamente vamos a ir cortando bordeando la tarta muy cuidadosamente para que no se nos rompa y para hacer dos partes ahora con la ayuda de una manguera vamos a ir rellenándolo yo he cogido una de estrellas vamos poniendo gotitos por alrededor de la tarta una vez que ya tenemos una de las partes acabada vamos a coger la otra parte y la vamos a poner encima el mismo procedimiento que antes solo que yo en esta he cambiado la boquilla y le he puesto una más pequeñita y vamos haciendo montoncitos bueno espero que la compartáis con alguien muy especial y que la disfrutéis aún más que paséis un gran fin de semana la semana que viene nos vemos con más recetas y si queréis ver otras recetas o otras ideas para hacerle a esa persona pues pinchad o por aquí o por aquí que os salen más tartas lo dicho suscribiros darle a me gusta y comentar siempre comentar un besito muy fuerte y buen fin de semana ¡Gracias!